Música Música Sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía a mucha gente y no tenía que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas se van a desmayar en el camino. Además algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados, Jesús los bendijo también, y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobra. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embargó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. La multiplicación de los panes es el hecho de la vida de Jesús que más veces se repite, tanto en los evangelios como en toda la Biblia. El hecho de que los sinópticos relaten en dos ocasiones la multiplicación de los panes, nos permite pensar que este acontecimiento los marcó de manera importante. La segunda la escuchamos hoy y sucede en territorio pagano, la de Cápolis. Dicen los estudiosos que podían ser el mismo milagro, pero ha contado en dos versiones, uno en ambiente judio-cristiano y otro en territorio pagano y helenista. Así Jesús se presenta como Mesías para todos, judío y no judíos. Con esto Marcos pretende confirmar la universalidad del evangelio. Tiene dos claves de lectura nuestro texto, la compasión y la solidaridad. Con siete panes y unos peces da de comer a cuatro mil personas y sobra siete sextos de lo que sobró. Los números que predominan es el siete, que en el Antiguo Testamento evoca las naciones paganas, y el cuatro, cuatro mil, que simboliza el mundo entero por los cuatro puntos cardinales. Para los cristianos es muy significativo la Eucaristía, donde cada hombre en cada comunidad se recuerda así la presencia del Señor. La mesa compartida simboliza la unión y la fraternidad. Desde los primeros tiempos los cristianos se reúnen el domingo para celebrar la Eucaristía. Esta es la multiplicación que Jesús nos regala a nosotros. Su cercanía y su presencia, su palabra, su mismo cuerpo y sangre como alimento. Esta comida eucarística es la que luego nos tiene que impulsar a repartirnos también nosotros a los demás lo que tenemos. Que nadie quede excluido de este banquete para que el reino se vaya haciendo realidad entre nosotros. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.